¡Suscríbete al canal! ...y huevo y pulgo el chodo... ...y el mismo que tuvo los frutos. Ese es el que poliniza el cacao, o sea que preña la flor. Esto aplica un producto de... Pero disminuye la población, entonces tú vas a tener... No usted puede... Yo ya estaba por meterle a triple 15 ya, porque yo estoy desesperado. Estaba el dedo ahí, porque empezó primero ya. ¿Tú le vas a la fruta plática? Una toda buena que tiene que darle. ¿Qué le dije? Mira, vea, esa mata le fue. Es el que va a enterar. Como entre 20. Y yo tengo funda plática, pero la tengo allá de aquel lado. Queremos venir a darle la cinta del día del campo, porque hay cosas que ustedes tienen que conocer. No, papi no quería. No, papi no quería. No, papi no quería. No, 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 no. Mira, muchacha. Ni que la contaran, ni que le toparan, ni que nada. Es que es la cultura. El celoso. A mí no le gustaba ni que le toparan, ni que le... Yo fui a Gonzalo. Pero ¿qué me hacía? Tu me hubo que amarrar. La gente ve eso así de ese color. Y creo que eso es el pecado. ¡Vame! ¡Vame! Está bien, no hay contraria. ¿Estamos con nadie? Pero ese cosechero fue nuestro brazo afuera. Sí, buenas tardes. Ya las 2 y 5 minutos de la tarde de hoy día, 27 de marzo del 2014, nos encontramos en Capotillo, en la finca del señor Ernesto Jiménez, que como pudieron ver en este recorrido, es una finca dedicada al cultivo de cacao. Y que atendiendo a una llamada de él, de hace 4 días que nos llamó, explicándonos que tenía unas dificultades, y aquí inmediatamente nos pusimos en contacto con el ingeniero José González, que es el director del Departamento Nacional de Cacao, del Ministerio de Agricultura, y esta finca que queda aquí enclavada en la dirección regional noroeste, donde nos toca a nosotros desempeñar nuestras funciones, buscamos las autoridades que tienen que ver con esto, y con la colaboración que siempre hemos tenido del ingeniero González. En ese sentido, estuvimos hoy por aquí, estamos por aquí hoy. En esta visita hemos detectado algunas problemáticas que tienen que ver con el manejo del cultivo, con problemas de insectos de suelo que están atacando el cultivo, y otras enfermedades ya propias del follaje, o sea, de las hojas del cultivo, pero que es la misma. Tomamos muestras para llevar al laboratorio, para determinar la magnitud y específicamente cuál es el problema que está afectando. Hemos llegado por aquí, como siempre, acudiendo a los llamados de nuestros productores de la región noroeste del país, en el entendido que como dirección regional del Ministerio de Agricultura, y por el amor propio nuestro por nuestra región, y además por las instrucciones y ese apoyo y ese mandato de siempre del ingeniero Luis Ramón Rodríguez, Ministro de Agricultura. Hola a la ciudadanía, pláceme saludarle y un afectuoso saludo. Desde la distancia, en esta tarde, mi nombre es José González, soy el director nacional del Departamento del Cacao, del Ministerio de Agricultura, el cual nos distingue a la cabeza el ingeniero Luis Ramón Rodríguez, hoy Ministro de Agricultura. Nosotros, darles las gracias a Danilo, director regional de la regional de MAO, que felicitamos en gran parte y en buena hora la voluntad y la decisión de no preocuparse por sus colaboradores, que son los productores, sino de ocuparse, que son cosas diferentes. En ese sentido, nosotros socializamos con Danilo y le dijimos y le prometimos que íbamos a hacer un descenso in situ en la producción per se del señor Jiménez, que para nosotros, para mí particularmente, para nuestros compañeros, aquí nos acompaña a Verdado Peguero, que también... este equipo que vino aquí hoy a visitarlo de usted aquí. Me siento muy bien y muy agradecido porque me ha recibido muchos problemas aquí en esta finca. Y yo acudí a Danilo a beber de MAO ya me... porque tenía una enfermedad muy grande en este cacao para que me solucionara este problema. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Cuántas tareas de cacao que te llevan aquí? Son tres, como tres diez más o menos por ahí. ¿Cómo se llama esto aquí donde está? Esto se llama Bonito Valle aquí. ¡No! No. 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 Gracias.